El 12 de septiembre de 1981, el mítico estadio Luna Park era un hervidero. En ese momento, esa noche tan especial, un villamariense llegó a la cúspide. Fue Gustavo Bayas, Gustavito, Mandrake para muchos, el hombre que se quedaba con todo lo más grande. Algunos le decían, incluso Walter Vargas, un periodista que fue uno de los fundadores del diario Olé, lo catalogó como el Maradona con guantes, por la clase que tenía Gustavo Bayas para pelear. Él sigue insistiendo que siempre fue cocoliche, el hombre de barrio, el que llegó a lo más alto. Esa noche en el Luna Park, que hizo realmente revivir todas las emociones, las grandes emociones de nuestro deporte. Una fecha que queda en la historia, esta, un 12 de septiembre, hace 37 años. Y así lo contaba Gustavo Bayas en un diálogo en su momento con Matías Massino, en un programa de UNITV. Y revivimos aquel momento también durante esta charla tan rica. Boxeaba en punto de pie y guayoteaba. Este, es una manera de ganar las peleas también con las piernas. ¿Cómo que se llama el boxeador que, de moda últimamente, no al argentino, sino al... Mayweather. Mayweather. Floyd Mayweather. Gana las peleas con el 70% con las piernas y el 30% con los puños. Creo que fue en el, no sé si en el sexto o en el séptimo round, a ver si te acordas. En un rincón, te metes en un rincón su chubae, le gambeteaste todo. Fuiste de un lado para el otro y saliste del rincón y le metiste una piña de aquellas. Y ya empezó a estar un poco drogui, me parece. Sobre todo, en el cuarto le empezaba a pegar. Le pegaba, le pegaba. En el quinto le pegaba, pero en el sexto y en el séptimo, al octavo ya salió todo roto, todo hinchado. Si no ven los japoneses, no veía nada a ese muchacho. Claro, no veía nada. Sobre que tiene los ojos chiquitos, con más razón todavía está. El árbitro, yo veía que lo observaba mucho a él. Y en un momento para la pelea me manda al rincón neutral a mí y sube el médico. Yo me doy cuenta que sube el médico y yo digo, que pare, que pare. Que no salga, que no salga. Yo tenía aire para seguir boxeando, estaba bien entrenado. Era así, era el título del mundo. No, además estaba intacto. Intacto, sí, sí, sí. No te había ni rasguñado, casi. No, me tocó muy poco. Ahora pegaba durísimo. Porque iba para adelante, era un caballito que iba para adelante. Bueno, pero comparación tuya con Nicolino. Nicolino era un tipo más defensivo o gambeteaba más. Vos no solamente bailabas, sino que también pegabas. Claro, yo tenía la ofensiva. Yo esquivaba y sobre, o sea, contestaba. ¿Contestaba? Inmediatamente contestaba. Sí, sí, tenía la... Y después de ese pegue y pegue, vayas, pegue y se sentían. Ah, sí, pegue y pegue. Y Argentina, y Argentina, ¿cómo fue? Sí, fue terrible. Fue algo muy... Es inexplicable. Porque todos me decían, contame, ¿te acordás qué sentiste? ¿Cómo fue cuando te levantaron el brazo y dijeron que eras campeón? ¡Uhh! Fue como diciendo, no soy campeón de tu pueblo. Sí. Soy campeón de... Y digo, no te sé explicar. No, no te... Porque es verdad, no es inexplicable. Es algo que es para vos, que lo sentís vos. Que no lo podés transmitir. Es algo muy bonito, obvio. Sí, por supuesto. Algo muy dulce, muy agradable. Este... Fue muy lindo, fue muy lindo. Y fui el primer boxeador argentino que logró el título del mundo invicto. Con 56 peleas. Sí. El único. Hasta ese momento argentino, ¿no? Hasta ese momento, sí. Hasta ese momento el único invicto... Bueno, pero después... O sea, sigo batiendo el récord en cantidad de peleas. Claro. Invicto. Y después esas mieles del éxito, pues pegaron. Exacto. Porque acá el problema fue que nunca le di importancia a lo que fui. Porque yo siempre dije, si yo le hubiese dado importancia, me lo hubiese creído, que era campeón del mundo, quizás yo hubiese tomado de otra mano. Mi carrera hubiese sido otra. Hubiese tenido más responsabilidad. Porque me hubiera dado cuenta lo que era. Yo era campeón del mundo y para mí... Yo seguía siendo el cocoliche. Coccoliche era mi sobrenombre. Sí, en el barrio. Yo era el cocoliche del barrio. Para mí no existía el título del mundo. Bueno, emocionante verlo, Gustavo Vaya. Esa imagen que se inmortaliza realmente para el deporte villamariense. Debe recordarse todos los años porque es el hecho deportivo más importante que tuvo nuestra ciudad. Es el más importante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que dice Vaya es cierto. A lo mejor él podría haber llegado a ser mucho mejor de lo que fue. Técnicamente los que saben de boxeo indican que realmente era uno de los mejores. Porque incluso Nicolillo Loloche, que siempre fue uno de los más destacados, destacado por su defensa, en su forma de moverse. Vaya tenía algo de loche, pero además retrocedía pegando, que eso es muy difícil en el boxeo. Y lo tenía realmente un villamariense que ha dado esa gran alegría en 1981. Se alejó del ring, pero después ganó un montón de peleas más en la vida. Exactamente, sí, sí. Eso es bueno. Pausa, la última. Ya venimos.